De gasolina lo único que yo sabía es que servía para echarle a los carros para que caminaran y que era un derivado de petróleo. Recope es importante que fuera siempre de los costarricenses. Puede comprar combustible cualquier persona que tenga cédula, que compre más de mil galones y que tenga cómo transportarlo. La energía es un pilar del desarrollo de cualquier país y Recope maneja el 70% de la energía. Recope.